¡Basta! ¡Basta! ¡Cierra! ¡No! ¡No jodan! ¡No jodan! ¡No jodan! ¡No jodan! ¡Persi! ¡No jodan! ¡Persi! ¡Persi! Esta noche, en Expediente Paranormal. Petrificada, así me quedé, casi muerta de miedo, porque sentí así, en la panty, acá. Trabajadores de la Municipalidad de Jesús María afirman convivir con fantasmas. Lo único que sé es que se teje sobre la niña, principalmente, y que no hace nada malo, según dices, ni asusta, solamente pasa y la ven. Extraños acontecimientos en una noche de espanto. No, no pasa nada, no pasa nada. Todo esto en Expediente Paranormal. Mi nombre es Giovanni Arce. Y hace un tiempo, hice una serie por Internet sobre eventos paranormales. Y ahora me doy cuenta que la realidad no se aleja tanto de la ficción. Mi nombre es Laura Espolla. Hace algunos años, gané un concurso internacional de belleza. Y la verdad es que jamás pensé caminar entre los muertos. Pero aquí estoy. Mi nombre es Renato Portal. La comunicación con los espíritus es parte de mi vida. Y mi compromiso es demostrar que es posible. ... O sea, sentí que había algo ahí, algo, hay algo ahí, definitivamente. ¿Y podríamos volver? No. Este es el aterrorizado testimonio de una trabajadora de la Municipalidad de Jesús María. Ella amablemente nos acompañó toda la noche y sin imaginarlo, fue testigo de todos los extraños sucesos que en este programa vamos a contarles. Aterrada, aterrada, aterrada. Aquella noche nos sorprendió al llegar con el rosario en la mano. Luego comprendimos sus razones, pues son muchísimas las historias sobre sombras y fantasmas que ha escuchado en este lugar. Me han agarrado la pierna, ok, y yo he estado súper, súper seria. Y me han agarrado y al entrar a ese lugar se siente un pánico horrible, se siente pánico. Hay algo ahí, hay algo. Nueve en punto de la mañana. El alcalde Luis Ocros Poma nos abre las puertas del edificio principal donde se constituye la Municipalidad de Jesús María. El motivo de nuestra presencia, actividad paranormal dentro de esta casona construida a inicios del siglo XX. Esta casa es una casa republicana con frustraciones moriscas. Se construyó en el año 1939. Aquí vivió la familia Aguirre. El alcalde pasa muchas horas por estos pasillos y en varias ocasiones se ha convertido en un asombrado testigo de lo que cuentan los trabajadores de esta municipalidad. Hay varias historias, lo que pasa es que hay varias leyendas urbanas también generadas por los años. O sea, hablan un poco del tema de la niña en esta casa. Hablan de un señor mayor, yo no sé si es el señor Aguirre. Y hablan de un tercer señor que aparentemente deambula en el tema un poco espectral y todo este tipo de cosas. Una historia recurrente nos dice, es la de una niña que al parecer murió ahogada en la piscina y que su espectro deambula por todos lados. Lo único que sé es que se teje sobre la niña principalmente, pasa y la ven relacionado a ella y sobre un señor que camina. Yo creo en la vida después de la muerte. Y por lo cual creo que eventualmente sí pueden haber energías que pueden estar ahí por ahí flotando. Acá dicen que fue el cuarto de la menor. Este habría sido el cuarto de la niña. Isabel es la empleada que más tiempo pasa aquí. Ella nos cuenta que de vez en cuando la molestan. Estaba sentada en mi computadora, me estaba escribiendo y de pronto sentí que alguien me tocaba. Yo pensé que era una de mis compañeras. Entonces seguí terminando la frase y la escribiendo y volteé a Mari. Y no había nadie. Incluso la siguen y juega con su voz. De pronto me llaman. Isabel, Isabel. Salgo rápido, pues no. Señor Romulo, le digo, ¿qué necesitaba? No me decimos, no tengo nada. El alcalde recorre con nosotros los aposentos y nos invita a seguir entrevistando a los empleados. Esperando podamos resolver los enigmas que rodean el lugar. Yo desde que he llegado a esta casa, lo que más me causó impresión es que es una casa muy bonita, muy antigua, de estilo morisco. Tiene varias formas. Pero dentro de esas cosas que me contaron es que aquí había fantasmitas, había una niña sobre todo. Yo en algunas oportunidades que me he quedado a trabajar y como ustedes ven esto es muy pequeño, he escuchado ruidos en algunos lugares y el piso que es de madera se siente, ¿no? Y algunas veces he escuchado pisos en esta escalera. Marcial de la Cruz es un experimentado periodista. Y como tal, es muy severo a la hora de sacar conclusiones cuando escucha historias sobre fantasmas. Sin embargo, hay cosas que no se le contaron, sino que las vivió en carne propia. En otra ocasión, en uno de estos baños, eso de las nueve y media, diez de la noche, yo me quedé solo y sentí claramente que había un mal. Entonces cuando yo salí, no había nadie. Pero lo que tú piensas, inmediatamente es el aire o algo por el estilo, ¿no? Y eso lo sumas a las historias que cuentan las personas, ¿no? Yo como buen periodista, ver para creer, ¿no? Si no lo veo, es muy difícil que lo crean, ¿no? Pero obviamente sí me llama la atención algunas cosas, ¿no? La puerta que se movió fue esta, ¿no? Tú a esa hora, diez de la noche, en este lugar, te ponemos... ¿Cuál es la hora, rango que ustedes tenen? Que me parecen... Ya, después de las diez de la noche, nueve y media, ¿no? O cuando alguien está solo, ¿no? Estas son las oficinas del área de comunicaciones. Aquí encontramos a Olenka. Ella dice percibir claramente a la niña y que incluso juega en su escritorio. Se tenía algunas cositas como... Bueno, uno que compra sus cositas, cosas de colores, muñequitos, cosas así. De hecho yo ahí sentía como que otras cosas, cositas, como que sentías que las cosas se movían. O a veces yo llegaba y las cosas estaban totalmente movidas. Y yo se lo comenté a mi mamá y me dijo de repente es porque tú tienes muchas cosas de niñito y como que eso la transfiera, ¿no? Lo siento es que le tenga miedo, pero sí, siempre está ahí, ¿no? Que te cagas alguito. Y ha sido también testigo de sucesos que no puede explicar. A veces se nos mueven las cosas. O, bueno, a mí me ha pasado que por ahí se prende alguna computadora cerca o cosas así, ¿no? Al menos a mí me ha pasado en las noches, ¿no? Lo más feito que me ha pasado es que me apaguen la luz, pero de ahí nada más. ¿Que me ha apagado la luz? Sí, cuando estábamos acá yo estaba solita por aquí y los chicos estaban adentro y me apagaron la luz de acá. ¿Y tú qué hiciste? Yo me salí corriendo a hablar con Miguelito para ver si lo había sido, me dijo que no. Hay un baño aquí cerca y parece que estuviera gente en el baño, pero a veces no hay nadie. Otro de los impresionantes testimonios es el de César Valiente. Él nos cuenta que hace algunos años se quedaba en las noches como hombre de seguridad. Ahora nos narra que en esta casona puede pasar de todo. Cuando se sienten pasos, que alguien corre, parte del paquete, ¿no? Y tú estás afuera y sientes ese ruido y te acercas a ver qué es lo que hay, ¿no? Porque suena, pero si arriba no hay nadie. Valiente nos dice que el miedo que siente muchas veces es extremo. Al momento que salí de esta puerta, siento un escalofriado más fuerte, algo como que me retiene, ¿no? Y esto de acá suele estar aprendido en las noches, este pasadizo. Y en eso, pues, ¡rum! Se apagó todo el pasadizo. Yo cuando estaba saliendo, ya la puerta de afuera estaba cerrada. Yo la había dejado abierta. Y al momento que yo he querido abrir la puerta, no se ha podido abrir la puerta. El alcalde afirma que el miedo cuando cae la noche se apodera de todos. Por eso que en muchos casos llamamos la atención al serenazgo que apague las luces en la noche. Y se le ha llamado varias la atención porque tenemos que consumir energía por gusto, ahorrarla. Y los dejan prendidos por miedo. Yo sé que eso pasa. No tanto por seguridad, sino por miedo. Vamos descubriendo que la actividad paranormal existe. Que los objetos se mueven, que las puertas se abren y las luces se apagan solas. El empleado anterior me comentaba que había una niña en la piscina. Pues existía en el emplanado, en el patio, existía en la piscina. En esa piscina había aparecido una niña. Y posterior a eso, ha habido un vigilante que se había matado y la puerta cae en la puerta principal. Amaneció muerto. Pero si un testimonio nos dejó helados, es el de Rodolfo. Son espíritus malos que caminan con la cara que no se ve. Sentí que entró en una piscina, pues se soló la puerta, pero de ahí, cuando nos regreso, sí sentí sucio. Al volver, este ex sereno regresa en la noche con el equipo de expediente paranormal, para contarnos cómo se enfrentó a una entidad con un cuchillo en la mano. Yo por esta escalera subo, pero ya hablando, ya palabras, lo insultaba y lo coroteaba. La sombra entra, pero como si hubiera un viento fuerte. Esta noche venimos a resolver los misterios que rodean el edificio de la Municipalidad de Jesús María. Objetos que se mueven, sombras que se desplazan, huertas que se abren solas. Y relatos de fantasmas son los que nos cuentan los sorprendidos trabajadores. Uno de ellos es el de Rodolfo, un antiguo empleado que labora aquí por casi 12 años. Y de aquí es donde tú podías ver una sombra que cruzaba de izquierda a derecha, una sombra fuerte, incluso con un silbido y todo. Sentía que alguien me silbaba. ¿De madrugada aquí? De madrugada. Pero cuando yo levantaba la mirada de la cara y había en el balcón, se veía que... ¿Sentías como si el interés se robaba? No, no, se notaba que alguien estaba parado. Algo así, un color oscuro, que no lo ves la cara. Y cuando le decías, oiga, tú veías que se volteaba y se iba hacia el pasadizo. Rodolfo revive aquellos acontecimientos como si fuera ayer. Nos dice que ya no se amanece porque ahora trabaja de día. Pero que está seguro que esa entidad maligna que siempre lo molestó no se ha ido de aquí. Ya un día lo vi y molestaba, incomodaba. A veces ponía en el primer piso y escuchaba que alguien caminaba. Escuchaba el sonido de la manera. Claro, sí, así que alguien camina, ¿no? No solamente eso. Las computadoras o los teclados empezaban con si alguien estaría escribiendo. Escribiendo, eran impresoras que sonaban. ¿Y tú estabas solo aquí? Claro, acá trabajábamos uno, nomás de amanecida. Hasta que un día dije, lo percibo. La sombra entra, pero como si hubiera un viento fuerte, algo así sentías, como si alguien se iba. Giraba, desaparecía. Cuando empiezo a cosotearlo, lo cosoteo hasta donde, para ver hasta dónde entra. Giro con una fuerza así, como un aire de molino. Acá es cuando ya llego hasta acá, este punto, y escucho que ingresa a una de las oficinas. Los sucesos que ocurrieron con las puertas son impresionantes. Nos narra que cuando los trabajadores se van, dejan las puertas con llave, pero que muchas veces estas amanecen abiertas. Nadie, nadie sabe cómo se pudieron abrir. Resultaba que el día lunes encontraba la puerta abierta. Pensaban que habías sido tú. Pensando, quien trabaja de noche soy yo. No, digamos, de lacrar la puerta, una cinta, junto con el supervisor. Ya. O sea, digamos, ¿para qué? Para que no diga que yo me estoy metiendo. ¿Y después? Después aparecía igualito la cinta, como si alguien hubiera abierto la puerta. Rota todas las cintas. ¿Y qué puerta es la que tú sillabas con cinta y que después encontrabas abierta y rota esa cinta? Mira, todas las puertas se lacraban, esta puerta que es, no, sí, no. De pronto, se interrumpe la grabación. Una de las puertas del pasadizo se abre lentamente. Otro me comentas de una niña, pero de niña nunca la había sentido. Pero la niña que tú nunca has sentido puede ser la misma niña que dice que... ¿La puerta se ha cerrado sola? ¿Qué hay? Parece que sí, ¿no? ¿Esa puerta se ha cerrado? Solita, no hay nadie, mira. ¿Qué hay? Nos quedó claro, todos aquí han tenido alguna experiencia con fantasmas. Nos toca ahora resolver los misterios. Renato Portal es un reconocido medium que tiene la habilidad de contactarse con espíritus de los muertos. Lo conozco hace mucho y me ha sorprendido siempre cuando lo hace. Antes de saber la historia del lugar, yo lo que hago primero es una canalización para poder cruzarla después con la información. Si yo tomo la historia de los trabajadores o de la gente que habita el lugar, me puedo sesgar también, ¿no? Entonces evito hacer eso y siempre canalizo antes de preguntar la historia, ¿no? En una hoja escribe el sentir de las almas desencarnadas que usan su mano para manifestarse. Maratónica acogida te darán hoy en esta casa, unas almas que no se pueden desatar de este lugar. Puedes verlas alcanzando habitación que está en el segundo piso. Ármate de valor porque cuando estén en el lugar serás atacado en ese sitio. Hubo una diabólica cesión que acabó con la vida de esas personas. No canalices en el segundo piso porque puede ser peligroso. Lo han amenazado desde la otra dimensión. Nos dice que no hay una buena energía en el lugar. Sin embargo, decidimos continuar con la investigación. Están hablando de un ritual que se ha hecho en el segundo piso. Una vez que se ha hecho la canalización, hemos consultado a la gente de acá del municipio y nos han dicho que el ritual se hizo en el tercer piso. El ritual que se ha hecho realmente de artes un poco no muy... ¿Oscuras? Sí, podríamos hablar de artes oscuras. Parece que por un tema de ciertas actividades paranormales que se llevan a cabo en este lugar, con la finalidad de precisamente neutralizarlas, trajeron unos chamanes de Chile. Pero lo que estoy tratando de buscar acá es algo que me denote, en todo caso alguna actividad que me permitan verificar si efectivamente han hecho esa ofrenda. Hubiera sido interesante tener un péndulo, pero de repente podemos improvisar algo. Con la única finalidad de poder medir las energías que pudieran haber en el lugar. El giro antihorario denota, digamos, una energía negativa en este caso. Si tú ves mi mano no se mueve, Pedro. Mira cómo en esta área de acá se va incrementando su movimiento, su rotación va, en cierta manera, acelerándose. Algunos saorís buscan agua, precisamente, con péndulos. Y las emisiones pueden estar a metros de profundidad. Entonces, si no tenemos evidencia física palpable o tangible acá, a simple vista de que... ¿Significa que podría estar debajo? Podría ser en algún piso abajo. Debajo, no acercándose. ¿Qué te parece si buscamos, en el piso inferior, qué cosa hay, y a ver si podemos, de repente, comprobar si hay algo. Renato cree haber encontrado algún lugar con mucha energía. Lo que está buscando es alguna evidencia. Mira, mira, mira cómo se incrementa la aceleración del péndulo. Mira, mira, Pedro acá, Isa, mira, mira acá. Mira, esto de acá, a veces que han quemado algo. Todo indica que han encontrado una marca, una evidencia de que algo aquí se hizo. Según Renato, las malas artes de un grupo de chamanes han dejado un alma atada a esta casona. Como dice la canalización, acá es donde han hecho ese ritual. Los trabajadores del lugar tienen testimonios, precisamente, de... ¿Qué fue eso? La puerta de un hijo. Ya, aquí es la canal de acá, pues, uno, dos, tres. Ya, este... Ese tipo de actividades, por ejemplo, son manifestaciones físicas de las entidades. En esta zona, en ese segundo piso, nos han encontrado los trabajadores que hay una presencia que ambula por acá. La sienten, inclusive, a la hora del día, ¿no? Otra vez mirar esa puerta, este... Como que no les gusta que estemos... No les gusta, mira. No, 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 tranquilo. Tranquilo, va bien, graba la puerta. Ven, ven, vamos a ver. Mira, se ha vuelto, está abierto. Ven, ven, exactamente. Esto de acá, por ejemplo, es una manifestación física. Enfoca ahí la puerta, por favor, Isabel. Nosotros estamos conversando y esa puerta ha sufrido ya tres manifestaciones que nos han... que han conseguido capturar nuestra atención. Mira, no hay corriente de aire. Mira, no hay corriente de aire. No hay corriente de aire. Lo estamos demostrando con ese encendedor. ¿Tú crees que ese ritual haya abierto un portal en este lugar? Mira, yo creo que más que abrir un portal, yo creo que es atar una entidad al lugar. Pedro Noguchi, nuestro especialista en detectar evidencias, mide la temperatura de diversas zonas en la casona. Este es un termómetro digital. En cualquier lugar del piso están midiendo un promedio de 23.3 grados. Es la mancha donde está la quemadura que hemos detectado. O el subido en grado. Es en grado. Está en 24.3, 4. La hora avanza y el ambiente se siente más pesado. Los pasadizos y las oficinas del segundo piso son las que más alteran nuestro andar. Hay una oficina dentro de esta casona que es visitada perennemente por el espíritu de una niña. La secretaria que trabaja ahí tiene sus adornos en el escritorio y cada vez que regresa los encuentra movidos, como si alguien jugara con ellos. Laura va a ingresar a esa oficina y se va a quedar ahí para poder ver si establece algún tipo de conexión con el espíritu de esta niña. Vamos a tratar de hacer contacto con ella ya que ella tiene prácticamente mi edad. Y ese es el pasadizo más cargado de toda la casona. Vamos a entrar acá a la oficina. Hay luz. Las vamos a apagar para esto. En esta oficina, precisamente en este escritorio, es en donde la trabajadora hace conexión con la niña, con Lucía. Acá hay unos juguetes. Bueno, con el permiso de la trabajadora vamos a moverlos acá porque quiero tratar de ver si es que Lucía quiere venir a jugar conmigo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero sé que Lucía quiere venir. Creo que ella está viniendo. Laura, ¿qué? Laura, Laura, no. No, Laura, vamos a ver acá. Laura. Isaac, no, ven, Isaac. No me dejes. Isaac, ven. Isaac, para. Tranquilo. Vamos a ver. Lucía. Ya no le llame. 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 Lucía, tranquila. Lucía, estamos acá. en son de paz. Yo la siento alterada. Yo no tengo las habilidades de Renato, no tengo las habilidades de un medium, pero puedo sentir que está alterada, está. Lucía, ¿puedes? ¿Puedes mover estos juguetes de aquí? No, Laura, me es que se saltó un rato. No me puedo mover, me siento. ¿Por qué? ¿Quieres que se lo consagra una vez? Escúchame, me están temblando las piernas. Estás en serio, te lo juro por mi vida, te lo juro. Laura, no hagas eso, no, Laura. Laura, tranquila. Escúchame. No, no, no grites, ya. No grites, por favor. Tranquila. Por favor, no me asustes a mi, Laura, por favor. Oh. Ya. ¿Quieres que vaya corriendo? No, ya me tranquilicé. Habla con ella, Laura, habla con ella. Habla con ella, tranquila, Laurita. Laurita, no, no, ahorita, tranquila. Por favor, Laurita, tranquila. Tranquila, tranquila, estamos los dos. Luego nos vamos a cuidar, Laura. Luego nos vamos a cuidar, tranquila. Tranquila. Ya. No te pongas, no te pongas así. Lucía. No me asustes, Lucía. Yo he venido para estar acá contigo, para estar las dos. No he venido para asustarte, y no he venido para... Creo que no nos quiere acá. Pero yo sé que... Ella no es Lucía. ¿Quién es? Es otra persona. Es otro ente. Es otro espíritu que no nos quiere acá. Al volver, Laura siente la presencia de la niña. Basta, cierro. ¡Cierra! No corran nada. No corran nada. No corran nada. Laura Spoya ingresa a la oficina, donde cuentan los trabajadores, se ve el espectro de una niña que toca y mueve objetos. El objetivo de la experiencia, es que la energía de la niña, se manifieste ante su presencia. Ahí se nos mueven las cosas. O, bueno, a mí me ha pasado que por ahí se prende alguna computadora cerca o cosas así. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Escúchame. Si quiere la puerta, tú puedes. Volvió la luz, cuncha a su abuela. Escúchame, tenemos que salir de acá. Vamos, vamos, vamos. Siento que tenemos que salir de acá. Por alguna razón, siento que tenemos que salir de acá, te lo juro. Espera la luz, espera la luz. Algo me está diciendo que tenemos que salir de acá. ¿Tienes teléfono? No. ¿Puede su abuela? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está tu teléfono? No. ¿Dónde se me acabó la señal? La niña, cagada. Vamos a tener que salir de acá. Ya. ¿Verdad? ¿Ya no hemos hecho la puerta con la obra? ¿Con Lucía? No. Pero era lo mejor. Laurita, prende algo. Ella, no está, no está. Hay algo acá que no permite que ella se acerque, porque quien está cerrando la puerta no es Lucía, y yo lo sé. Vamos a ver. Ella no es Lucía. ¿Quién es? Ella no es Lucía, porque cuando yo me paré, algo me sufrió por las piernas. Ya, sé fuerte, sé fuerte. Estás conmigo. Ven, Laura, Laura. Estás conmigo, sé fuerte. Ya. Ya, no tengamos miedo. Ya, Laura, no tengamos miedo. Ya. Ya, vamos. Si quieres bajamos, bajamos. Bajamos, bajamos. Ya, bajamos, no más cabrón. Vamos, Laura. ¿Cómo pasamos por ahí? Bajamos y bajamos, no. Tranquilo. Tú eres amiga de ella. Tú eres amiga de ella. Es que ella no es Lucía. Esto es amiga. Ya. No, no, no. Lo que pase, pase. Y tranquila, tranquila. Basta, deja hacer eso. Basta. Esto es mía. Basta, cierre. No, no, no. No corras. Yo, Percy. No, Percy. No, Percy. No, Percy. No, Percy. No, Percy. Percy. ¡Persi! Tranquilo. 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 ¡Persi, ven! Acá está. Ven, ven. Ven acá. No, hay algo demasiado feo ahí. ¿Qué pasó? Hay algo demasiado feo ahí. ¿Qué pasó, Laura? Demasiado feo. En serio, ni siquiera nos pudimos quedar ni un segundo ahí. Ni un segundo. Y algo me comenzó a subir por las piernas y de verdad que, o sea, se sentía que no era ninguna niña eso. Nunca se pudo ir. Nunca te pudiste ir. Era imposible que saliera. Ven para acá. Isa, ¿qué? Estoy inalteando. Mira esa puerta. ¿Viste? Sí, sí. Pero en ese momento es feo. Sí, pero acá ahorita solamente se ha cerrado nada más. Pero hasta vos. La luz está siendo bebé. Y ahorita ha sonado nuevamente. Sentí que una de las puertas, me cierro la puerta, chanca la puerta. Laura se arma de valor y vuelve a la oficina para buscar el encuentro con el fantasma de la niña a la que todos llaman Lucía. Esta vez, Isaac Milla la va a dejar sola con una hándica. ¿Y ahora sí me vas a dejar? Tranquilo, la verdad. Ya pasó lo malo. Tranquilo. Pero tú no sabes si ahora puede venir lo peor. No, no hay nada. No lo puedes. Nada. Ya. Tranquilo. 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 Tenemos a Laura al interior de esta oficina. Tenemos cierta información que en esta oficina se presentan actividades paranormales que incomodan a los trabajadores de esta área. Vamos a esperar a ver qué Laura puede sentir al interior de este lugar. Al volver, Laura invoca al espíritu de la niña con resultados inesperados. Estoy sentiendo algo en la pierna. El iracundo testimonio de un trabajador que dice haber perseguido un espectro con cuchillo en la mano. Empleados que ven fantasmas y una antigua casona llena de leyendas fantasmales. Es lo que esta noche les estamos presentando desde la municipalidad de Jesús María. Laura Espoya se encerró hace unos minutos en la oficina donde dicen haber visto el fantasma de una niña que toca a los que allí trabajan. Sobre todo a una chica muy joven llamada Olenka, que casualmente tiene la edad de nuestra compañera. Acá tengo unos muñequitos. Sé que te gusta jugar mucho acá con la chica que trabaja aquí. Si puedes... Muévelos. Si estás acá. Te siento por acá. Estoy sentiendo algo en la pierna. Lucía. Cuando yo hace un rato te llamé, te llamé a ti. Yo solamente he venido para tratar de ayudarte. Tengo un calor en el pecho, pero no me siento mal. Al contrario. Laura nos habla de un calor intenso en el pecho. Renato entra y nos explica sus sensaciones. No movió nada. Gracias, muñequitos. Pero me cogí a la pierna. ¿Eso lo grababa? Sí, bajé para ver. De repente lo puedo haber filmado ya, pero... ¿Cogí a la pierna? Ha estado acá todo el tiempo. Me he llenado de calor todo el pecho, pero era un calor que no me molestaba. Se siente efectivamente una cama, una tranquilidad que no es la misma que se siente en el pasaje. No. Y eso, como te vuelvo a repetir, debe ser esa es la explicación por la cual esta niña se siente a gusto en esta área de acá. ¿Estás? Ahí está Isaac. Una sensación totalmente distinta, totalmente diferente a la que sentí cuando estuve acá con Isaac. Que fue más sentir como si fuera que algo se quería apoderar de mí. Y esa niña está realmente un poco incómoda y paralizada de temor también. No me llama la atención realmente porque en este lugar de pasaíso hemos confirmado que han hecho un ritual acá en este pasaíso. Perdón, podría ser que está el espíritu de la niña más otra entidad que puede ser. Claro, y es más, esa entidad me parece que molesta a la niña. Seguíamos haciendo nuestras investigaciones cuando de pronto Alicia, una de las trabajadoras de la municipalidad que se quedó durante la grabación, se llenó de pánico. Yo paro así acá en la panty, acá, y me he petrificado de miedo, así petrificada, así me quedé, así muerta de miedo, porque sentí así en la panty, acá. Y así aterrada, aterrada así, aterrada, aterrada así, o sea, al interior rezando, aterrada, 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 así te juro, muerta de miedo. Justamente me puse a rezar, así, así, no manches, rezando y clarito, unas uñitas, una cosa así que, y yo estoy con panty, ¿no? O sea, una sensación horrible, me dio un pánico así, total. O sea, sentí que había algo, algo, hay algo ahí, definitivamente. ¿Podríamos volver? No. Yo soy una maricona de primera. No hay manera de volver, aunque sea con todo el grupo. Parece que es una niñita, una pequeñita, alguien, no sé, pero clarito, he sentido que, así, sus uñitas me han tocado la panty, clarito, así, y como estoy así como, así le sentí. ¿Y sentías que eran unas manos chicas? Sí, sí, clarito, clarito, así, así que me he tocado. ¿Como si te rejaron? Sí, exacto, así que, y me he muerto de miedo, así. ¿Pero sentías que era algo, una energía positiva o una energía de repente negativa? ¿Cómo? ¿Qué sensación? No sé. Pero, perdón, de repente el miedo, ¿no? Sí, pánico, total. Alicia, y si te pido que subamos juntos. Vamos, vamos juntos. Vamos, yo te voy a acompañar. Vamos tres, vamos con Jovan. ¿Sí? ¿Sí? Armada de valor, Alicia regresa al lugar de los hechos. ¿Cuál es la zona que dices que sentías esa sensación en las piernas? Yo he estado aquí tres veces, creo, ¿no? Claro. Yo he estado aquí tres veces con los chicos acompañándolos. Vamos a estar más o menos acá. Coméntale más o menos qué fue lo que sentiste. He estado más o menos acá. ¿Dónde estabas parada tú en ese momento? Acá. ¿Ahí? ¿Exactamente ahí? ¿Qué pasó? Yo he estado aquí parada mirándolos y he sentido que me he hecho así, así, tapante, aquí, así, traje, como tres uñitas así. Entonces, me he aterrado, te juro, me he aterrado, me he aterrado, petrificada. ¿Aquí en ese punto donde estás parada? Sí, aquí. En esta zona de acá. Dime, ¿dónde te trabajas tú? Aquí. Sí, al frente. Sí, pasiones. Ya. ¿Y qué es lo que siente la gente acá un día de trabajo normal? ¿Hay alguna evidencia, hay alguna actividad que, por ejemplo, la gente comente o de repente es solamente una persona o todas, no sé? No, la gente siempre comenta que una niñita, yo nunca he visto nada fuera de lo normal, pero... ¿Qué fue? Pero... ¿Solo? ¿Se te pagó solo eso? Sí, se pagó solo. ¿Y eso suele pasar con esa cámara, no? No, no debería pagarse. Giovanni, recuerda que en esta zona, que está acá, sobre nuestra izquierda, estábamos hablando... ¿Qué pasó otra vez? ¿Cómo se va a controlar con los zapatos o los zapatos o los zapatos? Ya. Sí, tranquilo, eso suele suceder. Suele suceder que los equipos también por la... Que fallen por el campo eléctrico magnético que existe acá, se fallan, ¿no? En este... A ver nomás, tranquilo. Tranquila, todo está bien, acá estamos. ¿Ya? Mira, en esta zona acá que estoy señalando, por favor, ahí abajo, es precisamente donde nosotros hemos determinado que se hizo un ritual acá, chamánico, con la finalidad de ahuyentar esas entidades en ese momento de vida. No, sin embargo, esta zona realmente, en vez de ayudar a que esas entidades se calmen, van a generar que aten a esta zona una entidad que realmente parece que es la que se está manifestando, ¿no? Qué casualidad que pasan todas estas cosas, habiendo recibido la psicografía, el mensaje que tú recibes. Sí. Observe con atención el siguiente detalle. Mientras nuestro medium, Renato Portal, está hablando, un orbe pasa por delante de su rostro. Lo increíble de este instante es lo que sucede inmediatamente después. Eso tiene relación con un mensaje, con un mensaje. Sí, mira, teníamos precisamente un ritual no muy, este, positivo realmente, que en el segundo piso, porque este es el segundo piso, habían realizado, ¿no? Después lo hemos confirmado con historias de trabajadores de acá que efectivamente que... Pero la historia que nos contaban era en el tercer piso. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasó? No lo sé, sentí que me empujaron. ¿Qué te pasa? ¿Que te empujaron a la cara? No, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que te empujaron a la cara? ¿Alguien pequeño o alguien grande? No, sentí. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? No, sí, lo cual pasa que yo... ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Que te desvanecías o qué? No, no, como que te... me arrimaron. ¿Me empujaron? Sí, sí, me arrimaron. Ahí es, Renato. Ese es el lugar. Ahí es donde te tocan. Se siente un pánico. Ahorita mismo se siente... se siente un pánico. ¿Le parece que mejor salimos? Sí, sí. Por favor, Alicia, tú adelante. Se siente horrible. Se siente horrible. Por favor, por favor, no pares. Cuidado, buen piso. No, 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 no. Ay, no, no. Por favor, de gracias. Estoy en el humor de miedo. Estoy aterrada. No, tranquilo. Pues cerra esto ya. Volvamos a ver la escena. El pequeño orbe sale de la pared. Cruza el rostro de Renato y de pronto... Pero la historia que nos contaban era en el tercer piso. No, no pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué me empujaron? ¿Qué te empujaron? ¿Qué te empujaron? Sí, yo te empujaron. ¿Tuvo acaso este orbe alguna relación con el empujón que sufrió nuestro camarógrafo? No, no pasa nada, no pasa nada. Las condiciones de que enumbra todo eso hacen que la gente se hipersensibilice al grado que puedes percibir. A eso voy. Pero me han agarrado la pierna, ¿ok? Y yo he estado súper, súper seria. Y me han agarrado. Y al entrar a ese lugar se siente un pánico horrible. Sí, especialmente en la zona bien cargada ahí. Se siente el pánico. Y hemos tomado una medición también de temperatura y una variación precisamente en esa zona. Mira, yo he venido, sí, un poco temerosa, pero después los he visto a ustedes y normal. He subido con ustedes, he bajado, pero se siente, o sea, se percibe el pánico. Algo ha pasado ahí, se siente un pánico así horrible, horrible, horrible. Una cosa que... ¿Ha sentido otra vez que te has tocado? No, no, pero se siente pánico. Hay algo ahí, hay algo. No, la puerta del baño se está llamando viendo. No, no, pero apagaban las luces de la cámara. Horrible, ¿no? En este programa tratamos de evitar las recreaciones para no mezclar la ficción y realidad. Todo lo que sucede en nuestras incursiones a zonas con actividad paranormal son expuestas tal cual son grabadas ante el lente de la cámara. Debido a los acontecimientos impresionantes que hemos vivido hace unos minutos, hemos decidido hacer uso de equipos electrónicos que nos puedan ayudar a descubrir qué es lo que está pasando aquí. Regresamos al lugar de los hechos. Es una invalorable oportunidad de seguir grabando evidencias. Precisamente la consecución de eventos ya deja de ser una coincidencia, ¿no? Entonces esa asociación de fenómenos ya podemos ir pensando de que acá hay una actividad psíquica. No solamente son casos... Son cosas aisladas. Efectivamente. Definitivamente que la... ¿Vissela? 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 ¿Vissela está sonando y yo tengo las dos manos en la cámara? ¿Vissela está sonando y yo tengo las manos arriba? ¿Vissela está pidiendo una orden? ¿Vissela está pidiendo una orden? O sea, te pide un comando. O sea, para que eso pase tienes que activarlo. O sea, físicamente tienes que apretar un botón y él... ¿No está activado el botón? No, no, no. Para nada. Está desactivado. ¿Es posible que accidentalmente se haya apretado el botón? No, porque yo tengo las dos manos en la cámara. ¿Nunca te ha pasado? Nunca me ha pasado, en serio. Hace un rato me empujó cuando estaba parado acá. Pero debería estar activado suminamente tú si estás hablando, ¿no? Claro. Voy a sacarlo. ¿Dónde lo tienes? En mi bolsillo. ¿Qué es lo que dice esa voz literalmente? Activa un comando. O sea, para que funcione tienes que apretar acá. Activa un comando. Claro. Diga un comando. ¿Ves? Tienes que presionar fuerte, ¿no? Mira, presiona. Tienes que presionar aquí fuerte, en el botón lateral. Diga un comando. Claro, en efecto, con el movimiento del pantalón y todo. No, 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 para nada. O sea... No, no, no. Ni las dos manos en la cámara. Claro. Hace un momento tuviste problemas con la lámpara de The Nation. Sí, claro. Y me empujó cuando me paré por acá. Y sentí como que... Me ritmo. Y ahí cuando me metí con Giovanni al baño. ¿Y estamos en qué baño? Sentimos ahí unas cosas. Yo siento frío. O sea, yo tengo frío por eso me tapé. Pero entonces, no sé. Y acá, ¿no se hemos dado cuenta que también coincidía o usaba la información? Mientras se vuelve a apagar el... La información, ¿no? El LED. Este... Y bueno. Y estamos realmente un poco... Eh... Confundidos, ¿no? Porque... Si bien es cierto... Otra vez voy a sonar el... El celular, ¿no? El celular, ¿no? Eso pasa, ¿no? Con los aparatos electrónicos, ¿no? Sí, este... Es muy común que... Ya está parado. A veces cuando hay este tipo de manifestaciones afecten los aparatos electrónicos. Claro. Inclusive pueden... Eh... Accionar un celular para hacer llamadas de origen desconocido. No. ¿Qué pasó? Pasó algo ahí. Tu... Un gire con... No lo había alcanzado, pero... Pero pasó como que algo. O sea, algo cruzó... De izquierda a derecha. O sea, de la puerta del baño... Hacia... Hacia el... Hacia el... Hacia el frente. Claro. Hacia la planta. ¿Y viste que entró hacia la puerta? O que... No. Salió de la puerta... Se salió del baño... Hacia la planta. Tu dices que salió de acá. Claro. Estaba aquí... Y corrió hacia aquí. Y entró hacia la planta. Claro. Como... Como escondiéndose, ¿no? O sea, no... No te puedes decir que era una forma grande, pequeña... Pero... Era una forma de... Y es el mismo baño donde estuvimos nosotros y se cerró la puerta. Sí, claro. Y está... Y la puerta está exactamente como la dejaste tú hace un rato. No, o sea... Pero si nadie le ha tocado... Definitivamente había la boca. Fuerte. Vamos para allá. Sí, sí. ¿De acá? Sí, sí. Está muy grande. Está muy grande. Sí, está muy grande. En realidad... Sí, pues. ¿En alguna situación? ¿Qué fue? ¡Mierda! ¿Viste, viste? Sí. ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde viene eso? ¿Del escritorio? ¿De allá? Sí. Del escritorio acordado. En policía de las cabezas. A ver, espera, espera. ¿Qué es eso? Es un porta... Mire, mire la temperatura. Es un calentario. 20. Ya se está enojando. ¿Qué es lo que es? Eso ha volado el escritorio sobre la cabeza del camarógrafo. ¿Sabes qué? Yo recomiendo salir del área. Es conmigo, creo. No, eh. Es que ya estamos mucho tiempo en este lugar. Hace rato ya está grabando. Sí, yo creo que esto ya... Sí. Sí. Vamos a... Permiso. No hemos querido molestar. Ya nos estamos retirando. ¿Estaba dónde? Acá estaba. Eso ha salido acá. Eso estaba en el escritorio. Ya salió volando allá. Ha volado encima de las cabezas de ustedes. Es como... Cuidado que te tropiezas. Sí. De agresión. Pero... Ya nos estamos retirando. Permiso. Creo que... Estuvo bueno. Está cerrado. Sí. Observemos nuevamente esta escena. El almanaque que sale volando es este que yace quieto en el escritorio. El camarógrafo sigue grabando. Y el calendario de mesa ya no se ve porque salió del encuadre de lente de la cámara. Ahora, vuela por delante del camarógrafo. La toma es en slow motion para analizar al detalle. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde viene el escritorio? 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 Aquí tenemos tres hipótesis. La primera es que el camarógrafo haya sido poseído de alguna manera por una entidad y haya tomado el almanaque con la mano izquierda y lo haya lanzado. Pues tuvo aproximadamente dos segundos para tomar el almanaque y lanzarlo de abajo hacia arriba. Pero Jorge Ayulo, nuestro productor, asegura que él tenía las dos manos sobre la cámara. ¿De dónde viene el escritorio? La segunda hipótesis es que el almanaque, por alguna fuerza inexplicable, haya salido volando justo en dirección del grupo, exactamente hacia el lugar de Renato Portal. La tercera hipótesis, negada, es que el camarógrafo lo haya hecho a propósito. Pero él asegura que el almanaque vino de atrás, porque ya había pasado el escritorio. Gira Giovanni sobre su derecha, yo giro sobre mi derecha, estoy a la altura de su hombro derecho, digamos que estoy como que acá. Así, con la capucha porque tenía frío por acá. Y veo, por instinto, siento algo como que pasa por encima mío y hago esto, como que esto. Y cae el calendario y se caen las hojas y todo. Carlos Perea es un camarógrafo que nos apoya solamente después de las 12 de la noche, cuando le toma la posta a Isaac Milla, que muy temprano se dedica a otras labores. Él nos asegura que no fue quien dio impulso al calendario que estaba en el escritorio. Hay un vacío mío entre que giro de la puerta del baño y hasta que cae el calendario. La segunda opción es que esa entidad te haya poseído a ti y te haya hecho lanzar ese objeto que también sucede. ¿Esas cosas pasan? Esas cosas pasan. La interpretación que le damos es que probablemente querían agrair a Renato, pero necesitaban una fuerza física para lanzar ese tipo de calendario. ¿Te has preguntado sobre esta segunda posibilidad? En todo caso, ¿qué es lo que piensas después de lo que te digas? Que me haces pensar en ese vacío que yo tengo al momento de girar. Tengo un bache entre eso, entre lo que pasó, entre que giro y cae el calendario. Expediente paranormal. Nos retiramos con la certeza de haber encontrado la fuente de todos los eventos inexplicables que aquí suceden. Aquella sombra que recorre la casona es un alma atrapada entre estas paredes, que necesita descansar en paz. Esta alma convive con el espíritu de una niña, que de alguna manera encontró una muerte súbita en la piscina que antes existió. Esta niñita se refugia justo en la oficina del área de comunicaciones, pues allí trabaja una dulce joven con quien aparentemente siente mucha empatía. Una misa es la que sugiere nuestro medium Renato Portal, pues muchas almas son las que deambulan por esta mansión y necesitan descanso eterno. Almas y entidades que hoy fueron contactadas por los integrantes de Expediente Paranormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!